Se va artista playense a Filux del 23 al 26 de marzo a Mérida, Yucatán, en donde se seleccionó su obra de registros musicales para una intervención del festival. Su música inspirada y creada con instrumentos mayas y atmósferas registradas en las ruinas de Tulum, Coba, Chichen Itza y Cenotes de la Riviera Maya, será un gran representante de Playa del Carmen en este festival. Hoy en entrevista nos habló de su próxima participación en Filux. Los dos proyectos van de la mano, el proyecto del Festival de las Luces, es el 23 en unos días, van a presentar mi música con visuales en el centro de la ciudad, en la Plaza Mayor de Mérida. Entonces ahorita ando un poco emocionado con esto, y bueno, también va de la mano, la música, soy de aquí de Playa, ya tengo como 6 años, y bueno, en Caminarte, algunas exposiciones. Eres un artista de Caminarte, constante. Sí, 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 estoy aquí en Caminarte y en Arte en Playa. El artista también es parte de Caminarte y de los artistas de calle 16bis. Su obra ha viajado por todo el mundo regresando apenas de Asia. Empieza del 23 al 26 de este mes, y bueno, toda la ciudad se va a llenar de proyecciones, de luces, hay diferentes artistas. Se junta mucho visual con música, es como, es el espectáculo. Y bueno, en el sitio web viene toda la, 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 como la, la, la fase del, del recorrido, que viene desde la calle 60, la Plaza Mayor, el centro, todo, todo un recorrido de lo, van a estar los 10 producciones en, en secuencia. Ok. Sí. Este, de nuevo, ¿cómo te podemos buscar a la gente? Bueno, mira, la, la música la pueden encontrar en SoundCloud, que es SoundCloud.com, diagonal, Paco Rocha Moreno. Ok. Mi sitio web, igual, Paco Rocha, punto, portfolio, box, punto, y yo, y en Facebook como Paco Rocha Moreno. Para Notivision, Perla Martínez.